Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 49 en el West Ham United, Los Hammers, Premier League West Bromwich Audion, uno de mis estadios preferidos de todo el mundo por el ambiente, por el contexto futbolístico que hay en West Bromwich The Hawthorns, me encanta este estadio, repito, el ambiente se siente, de verdad veo los partidos en The Hawthorns o aquí en el FIFA inclusive y siento fútbol inglés me pasa con muchísimos estadios realmente, si no es que con todos en Inglaterra me encanta, me encanta The Hawthorns, hay algo mágico en él que no lo puedo describir es como cuando te enamoras de una chica y no puedes decir por qué te gusta esa chica simplemente, simplemente te gusta Michi Matsuegi Carlos, es hora de celebrar el gol de Michi Matsuegi Potsman Matsuegi y así lo baila al estilo de Daniel Sturridge muy buena definición de Michi Matsuegi para comenzar este partido vean, muy buena combinación con Cogentín Tolizó, se juntaron los ex-Olympic de León y ex-Olympic de Marsella yo sé que en la realidad está vinculado con un posible fichaje con el West Ham pero se intentó fichar inclusive en este mercado de fichajes de invierno no se pudo, se trajo a la sesión de, iba a decir a quien fenga, pero es Emanuel Emeñique ven aquí la jugada que están arrumando con Martins, el ex-Sporting de León qué jugadón iba a ser, bueno, qué jugadón hicieron y qué golazo iba a ser Anthony López simplemente sigue la trayectoria de ese balón como se va por encima de su portería y no pasa a mayores, gracias a Dios siguen de jugada, mando un encíndico en el balón, desparramando a los rivales el balón para Hakan Chalandolo, Hakan Chalandolo con Correntino le hizo que prueba de mora de Daria, pero el poste le dice que no al francés pero el partido termina 1 a 0, 3 puntos para Carlos Reynoso y su West Ham que salen de The Hawthorns, un estadio muy complicado, muy complicado que en la realidad yo sé que están sufriendo bastante pero The Hawthorns, espero que no se vayan, espero, si hay un equipo de los que espero que no se vayan es West Bromwich Albion por esto mismo que les digo y me gustaría ver mucho que harían la siguiente temporada con todo el dinero que van a tener inyectados los equipos de la Barclays Premier League por ejemplo aquí tienen a Víctor Guanyama, no creo que eso sucedería en la realidad pero fichajes como los de Salomón Rondón podrían abundar de aquí y es lo más seguro que abundarán de la siguiente temporada en adelante comenzando obviamente esta temporada, quién hubiera pensado que Salomón Rondón estaría en el West Bromwich Albion, ¿no? aquí están las calificaciones del partido y nos vamos al siguiente partido con otro equipo que este sí estoy seguro que va a descender estoy seguro que va a descender el Aston Villa sí, es algo triste que se vaya el Aston Villa porque también es un equipo que irradia a Barclays Premier League pero lo está haciendo horrible, fatal en la realidad a pesar de que habían hecho fichajes, al menos en cuanto a nombres muy interesantes que yo creo que ninguno les ha salido y creo que la salida de Venteke les afectó bastante bastante les afectó lo de Venteke Carlos, ¿por qué crees que van a descender? no, no lo creo, yo estoy seguro que van a descender es ya casi imposible, es el peor equipo es el peor equipo definitivamente de esta temporada no creo que le ganen a nadie arriba de ellos así se puede dar el Aston Villa Premier League al final de cuentas pero está muy complicado vemos aquí que tienen a Iñaki Williams sí, recuerden que se lo vendimos al Aston Villa el ex hombre del West Ham se reencuentra con sus ex compañeros, con sus amigos y ahora vamos a ver si podemos sacar el triunfo contra el Aston Villa Aaron Krusgut pisando el balón, el balón para Michi Batsui que se da la vuelta pero muy bien peor en el fondo Michi Batsui quería seguir anotando goles vean este pase para Gabi Agbonlajor que va a ser Agbonlajor que casi me ahogo con su nombre el poste, el contra remate pero Anthony López con la mirada a la taja así, así de bueno es Anthony López que hasta con la mirada taja a los balones bueno no fue Anthony López, yo lo sé pero simplemente quería hacer un chiste muy bueno todos están riendo seguro en sus casas, desde aquí los escucho 0-0, 0-0 0-0 contra el Aston Villa Carlos te estás diciendo que es el peor equipo y no le puedes ganar, eso te pasa por ser un Bocazas bueno, así es el fútbol así es el fútbol creo que hay un canal o un programa en la televisión que se llama así es el fútbol no recuerdo muy bien pero seguramente es algo como muy común que se dice oh 5-0, así es el fútbol 0-0, así es el fútbol hashtag análisis, hashtag experto en fútbol Leicester City contra West Ham United los actuales líderes de la realidad la gran sorpresa nadie hubiera dicho que Leicester iba probablemente campeonar imagínense que quede campeón el Leicester sería algo increíble otro ambiente increíble que se vive aquí en Leicester City el King Power Stadium vemos que no está ya Mares no está, ya les había dicho que a este a este momento su nombre a Jamie Barty lo vendieron al Reading por ahí de la segunda temporada quien más no está pues bueno, no están jugadores bastante interesantes para el Leicester pero nosotros sí tenemos al cuadro de lujo con Javier el Chicharito Hernández liderando al equipo número B que sí es cuadro de lujo contra el Leicester City vemos que hablan de Chicharito Hernández cinco goles digo, cinco partidos un gol para el Chicharito Hernández veamos si aquí puede volver a encender la pólvora bueno, ahora que se está lloviendo a lo mejor tenga la pólvora mojada esperemos que no Chicharito Hernández en Leicester City y el West Ham liderado por Carlos Reynoso mientras Brandon Barker aquí roba el balón Harrison Reed con Chicharito Hernández y no porque es un falso live sabía que iba a notar Chicharito Hernández no, como creen eso definitivamente no lo veía venir o qué bien este partido lo jugó muy bien Brandon Barker obviamente por el estilo de highlights que subimos no van a ver todo lo que hizo sobre todo en el trabajo de recuperación tremendo partido de Brandon Barker todos llegaron los jugadores ya lo decía están jugando de maravilla la única baja que tenemos bueno, las dos bajas es Will Dwyer y Diego Poyet aquí Chicharito Hernández de espaldas al arco y le prende los motores remata pero Hammer en el fondo porque tampoco está Casper Schmeichel tiro libre para Adam la lana quien remata la roca Carlos Sánchez el palo le dice que no a la roca el contra remate Barker Hammer increíble lo que se acaba de salvar el Leicester y lo que se acaba de perder el West Ham pero esto no se acaba hasta que se acaba dice West Ham Felix Pazdak en su último partido de Barclays Premier League el pase para yo no puedo creer que jugara tan accidentada y se salvó el Leicester al ataque Leicester Leo Ulloa remata Jordan Thompson en el fondo increíble nuestro canterano demostrando su habilidad la tremenda estirada el brinco que pegó Jordan Thompson que arquero que arquero tenemos en Jordan Thompson y en Anthony López pero Adam Lallana ya se escapó el pase a profundidad el contraataque del West Ham Chicharito Hernández la definición 2 a 0 apaga y vámonos doblete de Javier Hernández como odio como detesto esta celebración de verdad esta celebración es que que en realidad casi nadie las hace en la realidad si no es que solo las hicieron una vez y no son graciosas pero a mi no es graciosa yo preferiría mil veces que hubiera una escena como antes la sabía en FIFA y como las hay actualmente en el Pro Evolution Soccer que tu pudieras escoger hasta cierto punto la celebración que los jugadores tuvieran algún trade o sea como algún rasgo de personalidad por ejemplo Chicharito Hernández nunca hubiera celebrado así por ejemplo así celebró en el partido con el Manchester United es un tipo carismático que probablemente hubiera ido gritando a celebrar con el público del West Ham que hizo el viaje pero no celebraría como un completo idiota brincando en su trasero a mi no me gustan esas celebraciones Carlos tranquilízate relájate yo lo sé pero ya lo he dicho antes estas celebraciones no me gustan mucho de verdad y por eso no me prendo las celebraciones simplemente pico botones a lo tonto porque yo espero que en algún momento vayan a cambiar las celebraciones regresando un poco a lo que eran anteriormente pero bueno se termina y voy a hacer un video sobre eso mi lista de deseos para FIFA 17 yo creo que vendrá en marzo a mitad de marzo un poquito antes termina el partido le ganamos a Leicester 2 a 0 un episodio donde en 6 partidos solo metimos 3 goles es lo complicado esta es la temporada la temporada refiriéndome a invierno donde más se me complica el juego porque el calendario se aprieta bastante bastante y al parecer si afecta ese realismo que estoy buscando pues si afecta a mi equipo o no sé si sea mi mente si afecta al equipo y se me complica bastante ganar en estas fechas pero bueno lo estamos haciendo estamos marchando que es lo importante eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras malditas celebraciones ahí no solo nos vemos no solo